Tonto al que no entienda, cuanta una leyenda que un hombre gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando a mi día, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo habló la luna llena pero acá te quiero, el hijo primero que me engendres a él Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!